Música Quiereme, porque me has hecho conocer Otra manera de querer que el amor así tiene otro sabor Música Quiereme, te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en su camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Música Quiéreme, porque me has hecho conocer Otra manera de querer que el amor así tiene otro sabor Música Quiéreme, te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en su camino Y también a ti, por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de esos ojos Que por amor me vuelven loco Quiéreme, mi vida, quiéreme Y seré el amo de tus sueños Ay, también de tu vida Quiéreme, mi vida, quiéreme Y dame, dame un beso en la boca, mamá Que se me sube la energía Quiéreme, mi vida, quiéreme Lo que yo quiero es amarte Mamita linda, Dios, ven adelante ¡Viva la mami! Dime si me quieres ¡Viva la mami! 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 Y yo te quiero Y yo te adoro mi vida, y yo te quiero Eres linda y eres bella, lo máximo en mi vida Y yo te adoro mi vida, y yo te quiero Me das un beso, tú me das todo, tú me das vida Y yo te adoro mi vida, y yo te quiero Quiero hacerlo contigo mami, debe ser una maravilla Y yo te adoro mi vida, y yo te quiero Dame una oportunidad, hacerte el amor, y dirás ven Y hazme lo que ve, lléreme mi amor Y hazme lo que ve, lléreme mi vida, y yo te quiero